En tanto, grupos haitianos amenazaron con colocar por un portón fronterizo del lado de Juana Méndez para presionar al gobierno dominicano ante las deportaciones masivas de ilegales haitianos a su país. Ramón Medina nos presenta los detalles. Ante los operativos de deportaciones masivas de extranjeros haitianos ilegales que llevan a cabo las autoridades dominicanas, grupos haitianos amenazan con protesta y el cierre de la frontera como método de chantaje y presión al gobierno dominicano. De su lado, comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón, ven como chantaje estas amenazas por parte de los haitianos, ya que según estos, cada país tiene sus leyes migratorias, las cuales deben ser respetadas, por lo que brindaron su apoyo al gobierno dominicano ante estas medidas. Bueno, yo entiendo que el mercado en estos momentos ha sufrido una amenaza de parte de los haitianos que ellos dicen que van a cerrar las puertas que comunica al mercado o al país. Supuestamente por las repatriaciones que está haciendo el gobierno. Ellos dicen que es un abuso, pero yo entiendo que cada país tiene sus reglas y tú no puedes estar ilegal en un país con leyes como la de nosotros. Allá en aquel país no tienen leyes, pero nosotros sí las tenemos. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que da el presidente respecto a eso. Ellos tienen todo el derecho de entalar su puerta porque están en su país. Ahora, lo que yo no voy de acuerdo es que ellos cierren la puerta de ellos, que tienen todo el derecho de cerrarla cuando ellos quieran, pero llámese que ellos la vayan a cerrar porque el gobierno esté mandando a los haitianos que están ilegales para Haití no tienen razón respecto a eso, porque en todos los países del mundo existe la importación de haitianos, de haitianos, dominicanos, llámese quien sea, ilegal. El que está ilegal en un país está ilegal y está propongo a que los depatrenen para su país. Según las informaciones llegada a este medio, grupos haitianos amenazan con colocar nueva vez el portón sobre el puente fronterizo del lado de Juana Méndez para cerrar el paso e impedir las actividades comerciales entre ambos países. Ustedes bien saben, no afecta a nosotros y no afecta a ellos también, porque ellos también van a perjudicar, se van a perjudicar también ellos también, porque nada más no solamente nosotros, ellos también hacen negocio de este lado y somos los dos países que hacemos negocio. Claro, cualquier problema que se presente en la frontera lamentablemente afecta al mercado, pero no tengo conocimiento de esa acción. La puerta sobre el puente fronterizo del lado haitiano había sido derribada por ciudadanos de ese territorio en diciembre del año 2023, tras el cierre que mantenían estos grupos radicales en el inicio de los conflictos diplomáticos entre ambos países por la construcción de un canal de riego en Juana Méndez. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.